Yo me sentía orgulloso De ser tuyo Mi amor era tan grande Y creciente Eran mis sentimientos Más profundos Y tú los pisoteaste Hasta la muerte Me vi cayendo al fondo De un abismo Del cual estoy saliendo Poco a poco Y con mi corazón De mujer querido Aún pido que te vaya bien En todo Solo recuerda Que aquí Todo se paga Que en este mundo Nadie se va De viento Nada Yo no veré Ni quiero verte En tu castigo Cuando alguien te haga Lo que tú hiciste Conmigo Dalo por hecho Que aquí Todo se paga Quieras O no Así es la vuelta De la vida Y para cuando A ti te estén Partiendo el alma Ya el tiempo Habrá cicatrizado Mis heridas Ay que lindo Y el que hierro mata No puede morir A su heredazo Ja, ja, ja Uh Me voy Ay, Dios mío Y el que la hace La paga Me vi cayendo Al fondo De un abismo Del cual estoy saliendo Poquito a poco Y con mi corazón De muerte herido Aún pido que te vaya bien En todo Solo recuerda Que aquí Todo se paga Que en este mundo Nadie se va Le viendo nada Yo no veré Ni quiero verte En tu castigo Cuando alguien te haga Lo que tú Hiciste conmigo Dalo por hecho Que aquí Todo se paga Quieras o no Así es la vuelta De la vida Y para cuando A ti te estén Partiendo el alma Ya el tiempo Habrá cicatrizado Mis heridas ¡Ay, Dios mío! ¡Y me busqué al doctor Micaías Pérez Para que me ponga yodo ¡Ja, ja, ja! ¡Arranca! ¡Vámonos! ¡Y ya ni me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojalá! ¡Me voy!